Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y hoy vamos a aprender cómo crear una cuenta en Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa de Google que te ofrece información agrupada del tráfico que llega a tu sitio web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en tu sitio. Se pueden además obtener informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de las diferentes campañas de marketing online, las sesiones de fuentes de tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, contenidos visitados, conversiones para e-commerce, en fin. Pero antes de usarla necesitamos crear una cuenta. Así es que vamos a empezar. Para eso necesito que visites esa URL que te muestro en pantalla. Está totalmente en español. Puedes leer mucho más de lo que esta herramienta te puede ofrecer. Y para abrir una cuenta solo vamos a dar clic aquí a donde dice Cree una cuenta. Le vamos a dar clic. Nos va a señalar los pasos que tenemos que seguir, ¿ok? Registrarse con Google Analytics. Vamos a añadir un código de seguimiento. Ese es el que vas a obtener para insertar en tu sitio, ya sea en tu blog o en tu canal de YouTube. Y las estadísticas para que conozcas tu audiencia. Así es que vamos a registrarnos dando clic aquí. Ok, una nueva cuenta. ¿De qué quieres realizar el seguimiento? Bueno, voy a poner sitio web. Y lo que quiero es darle seguimiento a mi canal de YouTube. Entonces lo que tengo que hacer es venir y buscar la URL de mi canal. Doy clic en mi canal. Y vamos a copiar la URL que nos aparece aquí arriba. Vamos a regresar. Pero primero vamos a darle un nombre. Yo le voy a poner aquí, canal de YouTube. Este mismo paso lo vas a dar para agregarlo a tu blog. O a otro sitio donde necesites o quieras obtener las analíticas de ese sitio. A ver, ¿qué nombre? Configuración de la propiedad. Aquí ya me hice un enredo. Arriba vas a poner el nombre de la cuenta. Ok. En este caso puede ser tu nombre o otro nombre que le quieras dar. Y abajo es la configuración de la propiedad. En este caso el sitio al que le vamos a dar seguimiento. Que va a ser mi canal de YouTube. Entonces, en la siguiente tienes que insertar la URL. Como te pudiste dar cuenta, fui y copié la URL. Pero cuando regresamos acá. No nos pide. Pero ya nos da aquí por defecto el HTTP dos puntos diagonal diagonal. Entonces, si tú la pegas completa. Pues no nos va a funcionar. Así que puedes regresar. Y borrar eso. HTTPS dos puntos diagonal diagonal. O simplemente cuando la copies no vayas a copiar eso. Ok. Porque si no, no te va a funcionar. Después tienes que seleccionar la categoría del sector. Dependiendo de la categoría. Que elijas. Yo voy a poner comunidades online. Tu horario. Dependiendo de la zona donde te encuentres. Yo estoy en el horario hora del este. Y vamos a obtener el ID de seguimiento. Aquí tenemos que leer esto. Lo subimos un poquito. Y damos clic en acepto. Una vez que le damos clic en aceptar. Nos va a dar nuestro código de seguimiento. Lo puedes ver aquí. Ok. Entonces, este código lo vamos a copiar. Y vamos a ir a nuestro canal de YouTube. Vamos a ir a Creator Studio. Vamos a ir a la sección de canal. Vamos a darle clic avanzado. Y nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Donde vamos a pegar nuestro código. Ok. Le vamos a dar clic a guardar. Refrescamos la página. Y puedes ver que ahí ya está pegado nuestro código. Entonces, esto se tarda de 24 a 48 horas. Para que empiecen a aparecer los datos. Ok. Entonces, básicamente. Ya está conectada. Ya está conectado ese código. Es ID. Ok. Que te va a permitir obtener las analíticas de ese canal. Ok. Ahora, si queremos agregar otro. En este caso, nuestro blog. Volvemos a hacer lo mismo. Venimos aquí a administrar. Vamos a agregar una propiedad. Nos venimos aquí. Y vamos a darle clic crear propiedad. Si vamos a hacer nuestro sitio web. Pegamos. Ok. La URL de nuestro sitio web. Le ponemos nombre. Por ejemplo, aquí blog o sitio web. Pegamos la URL. Escogemos la categoría. El horario. Y obtenemos el ID de seguimiento. Este ID de seguimiento se tiene que insertar en nuestro sitio web. Ok. Y te esperas de 24 a 48 horas. Para que empieces a obtener las analíticas. Ok. Espero que te haya servido. Me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!